Este 2023, el sector de la construcción en Guanajuato espera que se inviertan 14 mil millones de pesos para ejecutar obra en la entidad y llegar a los números que tenían en 2019, informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Guanajuato, Enrique Aranda Anaya. Esperamos, no, no estatal, o sea, esperando junto con lo que van a ser los municipios y el Estado, los órganos intermedios como Zapal, Japami, tenemos órganos ya de agua muy importante en el Estado, podremos llegar a los niveles, yo creo que de unos 14 mil millones de pesos. Esperemos llegar a esos niveles. Pues tienen que empezar, tienen que empezar porque recordemos que vienen las aguas en mayo, junio, ya empiezan las aguas, y esperemos que este evento detona definitivamente los concursos y las convocatorias para este tipo de obras. Aranda Anaya destacó que el sector avanza en la recuperación de empleos. Más o menos andamos sobre 83 mil empleos ya en el Seguro Social, eso es mensual, recuerden, en todo el Estado, pero llegamos a estar en 62 mil, o sea, estaba muy bajo, pero ya ahorita ya estamos viendo números del 19 antes de pandemia, y también tenemos considerando que ha habido poca inversión federal en el municipio y en el Estado también, entonces yo creo que con el tema este vamos a llegar a los niveles. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.